Políticas de compliance, leyes, modelos de cumplimiento y procedimientos. Todo esto nos puede guiar y ayudar a mantener una cultura de cumplimiento y, en consecuencia, evitar sanciones. Pero, ¿hay algo más que solo sanciones? Es a través de buenas prácticas de compliance que podemos asegurarnos que nuestra reputación se mantenga y aumente en el tiempo. En este curso te presentaré los secretos del área de compliance, las buenas prácticas probadas y cómo éstas nos ayudan tanto a mantener nuestra reputación como a también vivir una cultura de cumplimiento. Soy José Antonio Alonso, Compliance Officer de cervecería Bainbeb y te invito a ver mi curso Buenas Prácticas de Compliance y Reputación Corporativa solo aquí en Bookplay.